Música Fui como una lluvia de cenizas y patijas en las horas de sin aguas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa, con tu vida entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde manza. Fuimos el de aquello que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás pagando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me vences que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es peor que mi dolor, que te he tirado con tu amor, librado de mi amor. Vete, no comprendes que te estoy llamando, no me sigas, ni me llames, ni te vences, ni me llores, ni me quieras más. Vimos abrazados a la angustia de un presagio por la noche de un camino sin salidas. Válidos despotos de un afragio, sacudidos por las olas del amor. Vete, no comprendes que te estoy llamando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no comprendes que te estoy llamando, no me sigas, ni me llames, ni me llores, ni me llores, ni me quieras más. ¡Gracias!